Entre las muertes violentas por la ola de criminalidad en El Salvador están policías y elementos del ejército. Dichas acciones de sangre ya tienen lectura. Demostraciones de fuerza. Se está mandando un mensaje de fuerza para tratar de intimidar a las autoridades. Irán a cambiar su forma de lucha, irán a cambiar su mensaje y comenzar a decir que están luchando por un país más justo y por exclusiones para tener una validez como lo tuvo la guerrilla en El Salvador al cambiar la causa o el fin de los delitos. Porque ahora es el dinero. ¿Qué irán a vender después? A juicio del exdirector policial, los grupos delictivos quieren intimidar no solo a la población. Lo que los criminales quieren es impunidad. Quieren actuar a su libre albedrío. Y lo peor de todo es que cada vez más están utilizando menores, están utilizando niños para cometer esos hechos de violencia. Yo he tenido experiencia en el combate a la delincuencia, tanto común como terrorista. Y esta delincuencia que vemos en las maras o pandillas ya se semeja a la que tuvimos que combatir en los años 80. Por lo tanto hay muchas de estas medidas que se pueden en cierta forma aplicar para llevar a la tranquilidad a la población. El problema de inseguridad existe, señalaron. Ahora se debe de trabajar en un combate frontal y reducir el riesgo de muertes de elementos de la seguridad nacional. La represión de los criminales es necesarísima y es importante hacer reformas a nivel de los centros penales, es importante hacer reformas a nivel de ajustar las leyes para que sean efectivas. Antes de que se aplique lo que dice el artículo 345, inciso 3.0, en la que se endurece la pena de 10 a 15 años a aquellos cabecillas de banda que empleen menores en el cometimiento de delitos. ¿Es problema entonces de jueces? Es problema exacto de aplicación de la ley. Y ahora se han inventado una solución que es la policía comunitaria. La policía comunitaria sirve en lugares a donde no están asediados por pandillas para prevenir que lleguen las pandillas, para prevenir que proliferen las pandillas y los delincuentes. En ese caso sí sirve porque es preventivo. Coinciden en que el problema se profundizó con el famoso pacto con los grupos delictivos. Yo creo que no solo se les dio mucha libertad de acción, sino que casi que se les validó, casi que se les endosó con un sello de legitimización que fue el tema de la tregua. Eso nos hizo muchísimo daño. Escuché muchísimo el tema de integrar a las pandillas a la sociedad. Eso es una barbaridad. Lo que tenemos que hablar es de reintegrar expandilleros a la sociedad. Tenemos que integrar a la sociedad o reintegrar a la sociedad a aquellos que se quieran salir de los malos caminos. La Fuerza Armada debe estar en el territorio haciendo funciones de seguridad porque lo permite nuestra constitución. Entonces yo creo que la policía debe recuperar los lugares junto con la Fuerza Armada, luego la policía salir a hacer sus funciones en otro municipio y la Fuerza Armada mantener el control de ese territorio. Mientras no se pase de la palabra a la acción y se generen las condiciones de confianza para las respectivas denuncias, las soluciones, señalaron, serán solo un sueño. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias 4G1.